Vamos a jugar una partida de counter, a ver cómo nos va un servidor online. Vamos a mostrar unas cansabilidades para este juego. Disparate en la brecha. Ahora sí. Tenemos una arma e iniciado el shot. Vamos a ver. Bien. Adelante. Disparate en la brecha. 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 ¡No, no, no llegamos! ¡No! ¡No!